De esta situación podemos hacer muchísimos ejercicios, todos los ejercicios en los que hagas acciones de 2 contra 1, incluso de 3 contra 2, en la que favorezca esta situación de juego y en la que haya situaciones de finalización, en la que haya situaciones de finalización porque el jugador todo eso le es muy emotivo y todo eso le causa mucha sensación y se le queda muy marcado. Por lo tanto, todo lo que son acciones de juego, acciones de defensa en situación de ataque, acciones de finalización con superioridad, acciones de finalización con inferioridad que también se hacen, aunque son menos habituales, todas esas situaciones de juego en la que tú establezcas un concepto que quieres desarrollar en ese tipo de tarea, si marcas bien las reglas de cómo quieres que vaya a ese ejercicio, te van a salir ejercicios muy chulos, ejercicios muy, como te he dicho, muy emotivos a nivel que se le queda. Quedan que queden marcados al jugador y puedan trabajarlos.